Estimados conciudadanos, el estado de la epidemia al día de hoy, 26 de abril, cuando son ya las 7 de la noche, nos da un total de 27 casos nuevos, 21 de ellos son hombres y 6 son mujeres. De estos 27 casos, 15 corresponden a deportados que se encuentran confinados en un lugar y también tenemos que reportar dos personas fallecidas, un hombre de 69 y una mujer de 67 años. Quiero aquí hacerles hincapié en algo porque es una llamada de atención en público al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social porque resulta que nos enteramos de casualidad el día de hoy que uno de ellos, el primero de ellos, falleció el 15 de abril y la segunda paciente falleció el 22 de abril y no nos lo reportaron. Les recuerdo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que tienen la obligación de reportar absolutamente todos los casos que tengan o que no tengan certeza de que sean coronavirus o no y en el caso de tenerlos tienen la obligación de reportarlos inmediatamente, al igual que todos los hospitales privados del país. También quiero decirles que se lograron la recuperación de cuatro personas más. Hoy se realizaron 492 pruebas para que con esas cifras nos dan que al día de hoy hemos llegado a los 500 casos, 318 son hombres y 182 son mujeres. Hemos logrado la recuperación de 49 personas, lamentamos el fallecimiento de 15 y tenemos 434 casos activos. De esos 64 casos que están cerrados por recuperación o fallecimiento, representan el 12.80% del total de los casos, es decir, el 77% de este porcentaje se encuentran recuperados y un 23% fallecidos. Una información que es muy importante y algunos me lo preguntaban hace unos días, es cómo le está yendo a los guatemaltecos en el extranjero. Quiero decirles que tenemos reportados 70 guatemaltecos contagiados en el mundo, 60 de ellos en los Estados Unidos, 6 en Francia, 1 en España, 1 en Panamá, 1 en México y 1 en la República Dominicana. Desgraciadamente, 46 guatemaltecos han fallecido, 45 de ellos en Estados Unidos y uno más en Ecuador. Estimados conciudadanos, hoy llegamos a las 200 mil cajas de Unidos saldremos adelante. Esas 200 mil cajas, de las cuales ya se repartieron poco más de 150 mil cajas, han generado apoyo a más de un millón de personas y estas que nos quedan por repartir serán repartidas esta semana. Yo sé que muchos están esperando cuáles son las disposiciones presidenciales para esta semana y quiero informarles que vamos a mantener las disposiciones exactamente igual a como están la semana anterior. Sin embargo, quiero decirles que hemos tomado algunas acciones que muy probablemente van a principiar a dar cambios sustanciales en la administración pública. Uno, se ha decidido el día de hoy la conformación del Comité Temporal de Medidas de Contención del Gasto Público, en la cual principian en primera instancia una comisión integrada por el Ministro de Finanzas, el director ejecutivo de la Oficina Nacional de Servicio Civil, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Trabajo. ¿Qué van a hacer ellos? Van a poner en marcha las disposiciones que se emitan desde la Presidencia de la República para que podamos, dentro del organismo ejecutivo, iniciar primero un plan de contención del gasto. Para ello, se han girado las instrucciones que a partir del primero de mayo quedarán congeladas todas las contrataciones del personal permanente en los renglones 011, 021, 022 y 031, al igual que quedarán congeladas todas las contrataciones de servicios en los renglones 029 y subgrupo 18, de manera que ese bolsón que se maneja independientemente va a quedar congelado total y absolutamente para que podamos tener un ahorro en gastos de funcionamiento que supere los 600 millones de quetzales en lo que nos resta del año. Estas disposiciones no operarán para las áreas de salud, seguridad y defensa, así como los que se desempeñen en aquellos ministerios en la cadena de alimentos, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura. Estimados conciudadanos, se vienen una serie de medidas que vamos a implementar y que les vamos a informar a ustedes a lo largo de esta semana, en donde se rebajará ostensiblemente los gastos de funcionamiento del Estado de Guatemala. Tenemos que hacer lo que está correcto para que podamos salir adelante. Quiero decirles que, por favor, no tienen que salir de su casa. No salgan. Mantengamos los controles sanitarios en nuestras casas. Respetemos el distanciamiento social, pero sobre todo, protejamos a los hombres y mujeres mayores de 60 años. Quiero reiterarles a los estimados amigos y amigas que venden en los mercados que, por favor, se circunscriban esta semana al mediodía. Si logramos esta semana contener las cosas, les tengo una buena noticia. La semana entrante daremos pequeños pasos para ir logrando regresar a la normalidad. Sabemos que se ha contenido la enfermedad. Sabemos que todavía no estamos en el pico más alto, pero también entendemos y comprendemos que muchas personas están necesitadas de poderse movilizar y poder trabajar. De los resultados de esta semana va a depender de qué tanto logremos la semana entrante volver a la normalidad. Así que pongámonos las pilas, muchachos. Trabajemos fuerte esta semana porque no contagiemos a la gente, porque podamos no llevar el virus a nuestras casas, sino que mantengámonos guardados lo más que podamos. Si ustedes se portan bien, les prometo que la próxima semana vamos a tener mejores condiciones para que podamos irnos integrando y recuperando esta crisis económica que ya se principia sentir. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.